El Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó brindarle a los contribuyentes la amnistía tributaria, con la cual se condonan los intereses acumulados que los contribuyentes morosos tengan. Ya este acuerdo fue trasladado a la Asamblea Legislativa, donde se esperaría el apoyo de los diferentes diputados para que se convierta en ley y se pueda aplicar. Alcides Arias, coordinador del proceso de Hacienda del Ayuntamiento, explicó que se tiene que cancelar la deuda en un solo tracto. Para que puedan otorgar un beneficio a los contribuyentes que están atrasados en el pago de sus tributos, y se trata de un periodo durante el cual los contribuyentes que están atrasados pueden acudir a realizar sus pagos, obteniendo el beneficio de la eliminación del cobro de las multas y los intereses, básicamente. Esto es un periodo que, de acuerdo a lo que la ley diga, se abre. Por lo general es de varios meses, y lo que se pide es que la persona haga la cancelación total de su deuda. Es decir, se ponga al día y en ese momento estaría recibiendo ese beneficio, que es importante, en algunos casos llega a ser 25%, el monto total 30%, 40% y hasta más, dependiendo de cuán vieja sea la deuda. Este proceso se podrá implementar hasta que salga publicado en la Gaceta. La idea es que se pueda regir en el 2018. Tentativamente, y como ha planteado, es un periodo de ocho meses. A partir del momento que se publica, hay tres meses, los tres meses siguientes serían para prepararse, para que la municipalidad realice una divulgación, para que los contribuyentes conozcan, y del tercer mes tenemos ocho meses en los que correría ese periodo para que las personas puedan hacer el pago. En este momento, lógicamente, no podemos hablar de meses concretos, porque apenas se está iniciando el proceso. Para quienes no conocen, ¿qué es una amnistía? Sí, una amnistía es una facultad. Hay que recordar que, por cuestión legal, las municipalidades, en este caso como administraciones tributarias, no tienen la facultad o la potestad de poder exonerar, ni parcial, ni totalmente de ningún concepto. Es decir, no habría ni una decisión de la administración ni del consejo municipal que pueda decir en algún momento no vamos a cobrar, sino que eso es un tema que es reserva de ley, tiene que ser con una ley, y entonces las amnistías son periodos que por medio de una ley se establecen para que las personas puedan realizar sus pagos con algún beneficio, que en este caso es el no pagar las multas y los intereses. Como no hay una certeza de que se vaya a dar, es mejor que cancele sus impuestos antes de que pasen a cobro judicial. Sí pedirles por favor, porque en este momento no está establecido que se vayan a suspender los procesos de cobro judicial y administrativo, porque no hay certeza de que la amnistía se vaya a dar, pedirle a aquellas personas que están morosas con la municipalidad que no toman una actitud de decir voy a esperar hasta el otro año. Si ya se le ha notificado de que está moroso y la cuenta sobre todo tiene varios periodos, más importante es que venga a buscar algún arreglo antes de que sea trasladado a cobro judicial. La amnistía es un beneficio para el ayuntamiento como para el contribuyente, pues permite lograr una disminución de la morosidad.